En el programa 8 Magazine León de hoy jueves nos vamos a sumergir en un bosque encantado, en un bosque mágico, en una localidad de aquí de la provincia, pero también nos vamos con los visigodos. Atentos que hay trama, intriga y conspiración para rato. Bienvenidos a 8 Magazine León. Hoy jueves 12 de mayo nos perderemos en el bosque mágico de Alija del Infantado. También nos sumergiremos en una trama de intrigas y traiciones palaciegas. ¿Tú eres más de la casa Leo Vigildo o de la casa Recaredo? Yo soy más del Hombre del Norte. Hoy hablaremos de cine y este estreno tiene muy buena pinta. Viviremos otra aventura en Paddle Park León. Y muchas cosas más. ¡Que empiece el juego! Oye, que es un mario tan cinéfilo como me gusta. Bueno, el programa en sí va a hablar mucho, no sé, es un programa como muy épico, ¿no? Porque por un lado pues tenemos, es como si fuera una sala de cine. Por un lado tenemos la sala con una proyección de ciencia ficción, ¿no? Por otro lado tenemos una sala con una proyección en la que vamos a hablar de un drama histórico familiar con los visigodos como protagonistas. Tenemos otra sala en la que vamos a hablar de deporte. Bueno, un programa, como digo, muy cinéfilo, ya lo veréis. Bienvenidos. Son las 4 y cuarto de la tarde. Y esta tarde vamos a hablar con un leonés que se va a acercar hasta nuestro plató, al que es un leonés al que yo entrevisté hace muchísimo tiempo, creo que con uno de sus primeros libros. A ver. Bueno, luego él nos lo va a contar. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los visigodos. Hay una trama familiar de asesinatos, conspiraciones, intrigas ahí en este pueblo visigodo. Impresionante. De hecho, el título de este libro es Y por esto el príncipe no reinó, de Oscar M. Prieto. Le conocéis, ¿a que sí? Bueno, pues esta tarde estará con nosotros porque presenta su libro, aquí el león. Luego os voy a dar más datos. Pero antes nos vamos a ir, nos vamos a adentrar en un pueblo mágico. En un pueblo en el que habitan unos seres mitológicos que son fascinantes. Hablamos, por ejemplo, de magos, de elfos, de hadas, de duendes, de Trashwood. Nos vamos a ir hasta el bosque mágico de Alija del Infantado. Pero, atentos porque son dos kilómetros de recorrido, una ruta de la que ya hemos hablado aquí, en nuestra sección Caballero Ruta, con Javier Caballero. Pero que teníamos muchas ganas de hacer en persona. ¿Y quién se ha acercado hasta Alija del Infantado? Pues lo ha hecho nuestra compañera Patricia Alaer. Se trata, como decimos, de una ruta muy mágica en la que ha participado prácticamente todo el pueblo. A veces es necesario recorrer la provincia para encontrar lugares maravillosos, fantásticos. Por eso nos hemos venido hoy hasta Alija del Infantado, donde nuestra misión es descubrir cada uno de los rincones del bosque mágico. Bienvenidos, viajeros de tierras lejanas al bosque mágico de Alija del Infantado. Me presento. Yo soy el gran mago El Burbón, hijo de Cóncola, nieto de Eldelbar. Uno de los guardianes de este paraje. Después de muchos avatares, de muchas andanzas, acabé aquí, por la belleza que hizo que me enamorara de este lugar. Mi compañero, también guardián de estas tierras, es Porfidus. Mago de magia blanca, practico la magia blanca. Bienvenidos al Bosque Mágico. Yo soy Becarien, la reina de este bosque. Tengo la facultad de hablar con plantas y animales. Por eso muchos seres fantásticos recurren a mí pidiendo consejo. Os presento a Bárbol. Bárbol es el líder del Bosque Mágico. Por el día puede parecer un árbol corriente, pero por la noche desentierra sus raíces y camina recorriendo todos los dominios. Su sabiduría es inmensa y es tan viejo como la tierra donde hunde sus raíces. Hola de nuevo, queridos amigos. Aquí tenemos otra de las paradas del Bosque Mágico de Alija del Infantado. Aquí, como podéis ver, está la bocamina de las minas de los gnomos, que son arduos trabajadores que se meten en las entrañas de la tierra para sacar materiales preciosos con los que un fin de semana al mes bajan al pueblo por las noches y hacen trueques con los alixanos. Estos trueques no siempre salen bien, porque Grummel, su jefe, su capataz, tiene un carácter de lo más agrio. Y no siempre le gusta lo que le dejan los alixanos, porque sobre todo lo que le gustan los gnomos para coger energía para trabajar son los bollos de cucharada y el moscatel. Y eso, los alixanos, son reacios a cambiarlo. Bienvenidos al Bosque de las Hadas. ¿Sabéis cómo nace un hada? Hacen falta tres cosas. La carcajada de un niño, un pensamiento positivo y el arco iris. Estamos en la primavera y es el momento más propicio para que se creen los arco iris. Así que recordad, tened un pensamiento positivo y sacad una carcajada de esas que salen desde aquí y habrá nacido un hada. Se depositará sobre el arco iris y el arco iris le otorga el color de sus alas, dependiendo de la edad que vaya a ser. Gracias a esto, las hadas han nacido para el Bosque de Alijan. Y gracias a la creencia en la magia, nuestro bosque está repleto de magia y seres maravillosos. Buenas, yo soy Cartagón, soy el fauno del Bosque Mágico de Alijan. Soy uno de los guardianes y protectores de todos los seres que habitan este bosque. Yo procedo de unas tierras muy lejanas, unas tierras de mar y arena. Hace ya muchos años que vine a estas tierras siguiendo una elfa pelirroja, la cual estaba enamorado. ¿Dónde estará esa elfa? Yo soy Óscir, arquero guardián de la reina Becarien. Luché protegiendo este bosque con calos orcos cuando ella nos salvó la vida al venir traída por el gran maestro Forgius, que la construyó para proteger este bosque y a todas las criaturas que lo moran. Yo soy Ervan, la elfa arquera del Bosque Mágico y la protectora de la magia. Aquí viven los trasgus, los trasgus son duendes con la mano izquierda agujereada y habitan en las casas de Alija. Estas casas de aquí las utilizan de vez en cuando, en verano sobre todo, que hace más frío, dentro de las casas, pero los tenemos repartidos por todas las casas de Alija. Que tengan cuidado todos los niños porque a lo mejor alguno se va a vivir a su casa, les gusta mucho irse de vacaciones. Y ahora os voy a contar un secreto. Yo no soy una elfa, de verdad. ¿Habéis visto? Pero los que sí son de verdad son todos los seres que habitan en el Bosque Mágico. Bueno, ella, como habéis visto, no es una elfa de verdad. De hecho, si os la encontráis por el pueblo, respondes al nombre de Eva, ¿verdad? Yo soy Eva, yo soy Eva. Mi alter ego es Ervan. Bueno, lo que sí que tienen que saber es que los seres mágicos del bosque sí recurrieron a ti para que les echaras una mano junto con otros vecinos del pueblo, ¿no? Sí. Yo un día, paseando por Los Pinos, por todo este sendero, me encontré a los seres y me pidieron ayuda porque me dijeron que la magia estaba desapareciendo y que ellos para vivir necesitan la magia. Y entonces, claro, muy preocupada, dije, ¿qué podemos hacer? Y entonces fue cuando empecé a contarles historias de hadas, duendes, tras, gusanas, a todos los niños para que empezaran a creer otra vez en la magia y en los seres. Y todos ellos, primero empezamos con los niños a hacer casitas y al final acabó todo el pueblo haciendo casitas, niños, mayores, porque todos empezaron a creer en la magia y todos se implicaron en este proyecto. O sea, que incluso si hay alguien que vaya a venir, que ya hay muchas personas, muchas familias que se han acercado hasta Lija y quieren aportar una pequeña decoración, una pequeña piedra, pueden hacerlo. Claro, claro, claro. Piedras, decoraciones, porque todo eso mantiene a los seres con vida y todo eso es lo que hace que crezca el Bosque Mágico y que el Bosque Mágico forme parte de toda la gente que viene, que eso es lo realmente importante. Pueden venir siempre que quieran. El Bosque Mágico no cierra las puertas a los mortales, ¿no? No. Las tiene siempre abiertas, lo que pasa que, bueno, de vez en cuando sí que salen los elfos, los faunos y cuentan historias del bosque para que todo el mundo las conozca. Y el fin de semana, del 14 y el 15, tenemos un festival de primavera que habrá cuentacuentos, historias, talleres para los niños, música, un montón de seres mágicos, desfiles con todos esos seres y va a ser algo muy especial y muy bonito. Estupendo. Bueno, pues oye, yo les invito a que vengan a conocer este Bosque Mágico que también recorran el pueblo porque, como bien nos has dicho, hay algunos trasgos, no hay algunos seres fantásticos que eligen colarse en algunas de las casas de los vecinos y tengo que ir a buscarla. Sí, sí, porque les gusta mucho Alija, tenemos un montón de cosas en Alija, entonces han decidido hacerse algunas casitas por ahí. ¿Cómo saben? ¿Cómo son delistas? ¡Moré! Bueno, pues vamos a buscar alguna de esas casitas, venga. ¿Habéis encontrado algún gnomo que os veo mirando atentamente a la casita? Yo no la he encontrado, los niños son los expertos. ¿Los niños? O sea, los niños son los que las encuentran. Por eso andábamos mirando, a veces encontrábamos algo, pero de momento nada. Deben estar echando una siesta o algo así. Seguro porque es el momento. Ya es hora de comer y de echar la siesta. Bueno, oye, nos contaba Eva, nos ha desvelado que ella no es un ser mágico del bosque, aunque sí se ha valido de la ayuda de los vecinos para ayudarles a reconstruir sus hogares, ¿no? Sí, sí. ¿Vosotros habéis participado? Sí, todos. ¿Qué habéis estado haciendo? Casas, pintar, de todo, lo que nos manda la jefa. ¿Era casa para las hadas, casa para los gnomos, casa para quién eran las casas? Que las utilice quien pueda. No, a nosotros nos daba igual, el caso era hacer una casa. Y participar, ¿no? Que es lo importante. Y ayudarle a Eva. Y ayudarle, ayudarle. O sea, que cuando os llamó Eva y os dijo, fijaos, es que me he encontrado con los seres mágicos del bosque y me han pedido ayuda para hacer las casas, ¿cuánto tiempo os lo tuvisteis que pensar más o menos? Nada. Ahora, todos los fines de semana, por supuesto que hay muchísima gente por aquí y el día de la inauguración fue algo tremendo. No sé, me atrevo a exagerar o qué, pero menos de 2.000 personas no había. Y eso, un porcentaje muy alto de niños. Eso no se veía por aquí en muchísimos años, esa cantidad de gente ni de niños. Daros la enhorabuena por vuestra aportación, vuestra participación en el Bosque Mágico de Alija y que no quede pendiente ir a ver a los seres mágicos. Tenemos que ir, si ya no lo ha dicho nuestra jefa, ¿cómo no le vamos a hacer caso? Bueno, ¿y vosotros? Si no, no nos invita a café ni un día, ¿eh? Porque... Bueno, pues en casa tenéis que hacer lo mismo, ya sabéis, acercaros a esta alija e ir a visitar cada uno de esos pequeños pueblitos que hay dentro del Bosque Mágico. Pero bueno, pero qué chulada, yo lo he dicho a Patricia, hay que visitar esos poblados que están ubicados en el Bosque Mágico de Alija del Infantado, un bosque en el que ha participado prácticamente todo el pueblo, que ayuda a dinamizar esa zona, que ayuda a recibir visitantes, a tener el pueblo vivo, que al final es en lo que se trata, ¿no? Este fin de semana, lo han dicho, pero os lo voy a repetir, este fin de semana se celebra el 14 y 15 de mayo el Festival de Primavera del Bosque Mágico de Alija, con un montonazo de actividades para toda la familia, anotad, porque son actividades gratuitas, libres y además no hace falta reservar. El sábado 14, a las 11, desfile desde la Plaza de la Marina de Seres Fantásticos, a las 11 y media la coronación de la Reina Becarien y juramento de los protectores del Bosque Mágico, a las 12, taller de pintura, a las 12 y media el elfo arquero enseñará a todos los niños a tirar con arco, a la 1, la historia de elfa Tziri y la dragona Humus y a la 1 y media pintacaras. Ya por la tarde, a las 4 y media visita teatralizada al bosque y a las 6, taller de creación de seres con la vieja del monte e historias de los seres de león. Y a las 7 de la tarde, danzas y juegos con el hada Nia, que es la portadora de sueños. El domingo, 15, más actividades también. El desfile a las 11, el desfile desde la Plaza de la Marina de Seres Fantásticos, a las 11 y media danzas y a las 12, exhibición de tiro con arco y juegos, a la 1, animación con la elfa Chiri Pintacaras y a las 2, taller de decoración natural. A las 4 y media de nuevo se repetirá esa visita teatralizada al bosque, a las 6 y media taller de creación de atraposueños, a las 7 y media creación de amuleto mágico, a las 8, danzas y juegos con Nia y a las 9 y media para cerrar este festival fuego mágico y conjuros con danzas, rituales. Toda la información se puede encontrar en bosquemágicoalija.es en esa página web o también en su Instagram que es arroba bosquemágico alija. Los vecinos de Alija del Infantado sí que son mágicos. Eva, un besazo enorme. A ver si podemos vernos el sábado y disfrutar juntos y juntas también de todas estas actividades. De verdad, enhorabuena a todos. Esto, esto es lo que hace falta en León. Hay veces que no hace falta parar León, hay veces que hace falta mover mucho más León. Nos vamos a publicidad y continuamos con todos los temas que tenemos preparados. entre ellos cartelera de cine. Menudos dos estrenos que nos trae Miriam hoy. Hasta ahora. Cinco menos cuarto, menos veinte minutos de la tarde y ya tenemos con nosotros a nuestra cinéfila de cabecera. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Hablamos de cine o de series hoy? Hoy de cine. De cine. Y además, dos grandes estrenos. Uno me fascina. Sí. Tiene como protagonista a Los Nórdicos. Sí. Y a la protagonista también de Gambito de Dama. Sí, sí, no, sí, sí. A ver, a mí se me va a notar mucho cuál es el que me mola porque no lo voy a esconder ni un poco, pero concretamente es ese. Sí. Pues vamos a hablar de cine, de cartelera, pero antes vamos a hacer un poquito de deporte. Muy bien. ¿Vale? Nos vamos a ir a Zapa del Parque. Todos los jueves tenemos sección en Padel Park. Y en esta ocasión vamos a hablaros de los cursos de verano que ya se han abierto las inscripciones para realizar la matrícula. Hay periodos quincenales y los cursos durarán desde el 4 de julio al 9 de septiembre. Para los niños, para los chavales, da igual, exactamente igual el nivel que tengan. Patricia y Mario nos cuentan más. Cazurralia, Clínicas Vitalden, Gasolineras Pekkafer, Limpiezas Palmero y Puertas Automáticas Fercamatic. Padel Park Team Sponsor te ofrece esta sección. Tenemos ya muchos días de sol, muchas horas de luz y esto nos hace pensar en los planes de verano, Mario. Por eso, hoy en Padel Park es más que propicio hablar de los cursos de verano que ya habéis abierto para que todo el mundo se inscriba, ¿no? Pues justo ayer, Patri, empezamos con el periodo de matriculación para los campamentos de verano de este año 2022, ayer, día 11 de mayo. Por lo tanto, está ya abierto el plazo para que el deporte, la diversión y el aprendizaje no pare tampoco en verano. Claro, porque es verdad que los más pequeños son los más afortunados, tienen incontables vacaciones y durante el verano, bueno, pues a los papás hay veces que, claro, les cuesta decir, jolín, mis hijos van a estar todo el verano sin hacer absolutamente nada. Nada que ver. Vosotros tenéis los cursos de verano 15 días. Pueden estar, bueno, no sé si hay alguien que haya hecho pleno y haya estado todo el verano con vosotros. No, todo el verano yo creo que se aburrirían. ¿Tenasiado, no? Sí, 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 sí. Son efectivamente turnos quincenales, empiezan el 4 de julio hasta el 9 de septiembre y las matrículas son por cada dos semanas. Y la verdad es que, bueno, siempre tienen un programa bastante atractivo, tanto de aprendizaje deportivo como de diversión y suelen salir bastante contentos. Sobre todo que está indicado que lo sepan en casa para gente que se quiera iniciar en el pádel, que a lo mejor durante el curso oye, pues no haya encontrado el momento y en vacaciones pueda iniciarse o quienes habitualmente vengan a vuestras clases para perfeccionar también, puede ser. Así es, tenemos sobre todo niveles de iniciación y perfeccionamiento donde, pues en función del nivel de los alumnos podrán apuntarse a un tipo de curso u otro para encajar lo mejor posible dentro de su escala de aprendizaje. ¿Qué edades estamos manejando en estos cursos? Principalmente la horquilla se mueve entre 6 a 16 años aproximadamente durante los campamentos de verano. Es lo que conocemos como un campamento urbano, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente destinado a las mañanas. Así es, como bien mencionabas antes, Patri, pues la conciliación de todos los que tenemos hijos profesional y personal es particularmente difícil en época de vacaciones escolares porque no hay nadie más afortunado que los niños en esto y por lo tanto pues efectivamente todo este tipo de propuestas de campamentos urbanos vienen a cubrir un poco esa necesidad que tenemos de que los niños no solo estén en un sitio agradable de confianza sino que además también pues disfruten del verano si lo pasen bien y qué mejor forma de hacerlo que practicando deporte y estando con sus amigos y conociendo también nuevos compañeros en verano. Eso es, bueno pues y claro, todos ellos a cargo de un equipo de monitores de profesionales que van a estar cuidando de vuestros hijos y vamos a conocer a Ernesto precisamente que es el que se ocupa un poco bueno pues de gestionar todo este tema de los cursos de verano y también de la escuela infantil. Llegan por la mañana dormidos todavía y aquí se les espabila rápido Bueno, hay muchos que vienen espabilados creo que llega algún monitor más dormido que el propio alumno pero la verdad es que vienen con tantas ganas que vienen con mucho entusiasmo y vienen dispuestos ya a disfrutar desde primera hora de la mañana La primera parte del campamento va dirigida a la parte de las pistas de pádel funcionamos en pistas sobre dos horas y media donde aparte de enseñarles a jugar enseñarles a jugar técnicamente bien la parte táctica también del deporte funcionamos muchos con los torneos trabajamos también que se pongan a prueba un poquito también entre ellos Hacemos muchos torneos sobre todo en la parte final de la semana les damos un pequeño desayuno y donde también aprovechan para seguir haciendo deporte ya que tenemos también una escuela de ajedrez muchos de ellos cogen un tablero y se ponen a jugar el ajedrez que les gusta mucho la verdad otros siguen jugando en pista no quieren perder tiempo y después la última parte del campamento que es la segunda mitad nos vamos a la piscina a refrescarnos un poquito que hace falta después del deporte y encima con el calor que hace en pleno mes de julio o agosto pues apetece apetece mucho y darnos un baño se agradece mucho la verdad supongo que los pequeños disfrutan muchísimo de poder tener actividades que hacer también durante sus vacaciones y sobre todo también hacer nuevos amigos sí la verdad es que sí porque además año tras año vemos que hay mucha gente que repite que eso siempre es bueno obviamente y vemos que hay muchos de los niños que ya vienen acompañados de los amigos que hicieron el curso anterior que crean un grupo y repiten eso es y eso la verdad es que para el monitor y para nosotros todos es bastante gratificante bueno está claro que si lo han disfrutado un año vuelven a repetir en la siguiente edición la única pega es que tenéis que mirar a ver para hacer cursos de verano para los que tenemos más de 16 bueno también hay intensivos donde podéis acudir acudir todos pero no se vais a la piscina también segundo año que lo dice pero no viene todavía bueno pues pasando estupendamente este verano con los más pequeños así que ya sabéis que el plazo de inscripción está abierto y que solamente faltáis vosotros es momento ya de ir haciendo planes de cara a este verano y ya sabéis si queréis aprender a jugar a padel y sobre todo pasar un rato divertido veníos hasta Padel Park el próximo jueves ahí ponme los sponsors esos son los patrocinadores de la sección Carlos Ochoa así me gusta que les des importancia a lo que lo tienen y son los patrocinadores de esta sección de Padel Park el próximo jueves volveremos a visitar Padel Park para conocer más de las actividades que realizan recordad estos campamentos o este programa deportivo es muy amplio muy divertido y está indicado para todos los niveles del 4 al 9 de septiembre en turnos quincenales pero si lo que a ti te gusta es el mundo del motor atento porque tienes una cita próximamente en Sariegos mira encuentro motero en Sariegos el próximo 21 de mayo con un amplio programa de actividades a las 15 y media salida de la ruta desde y después desde las 12 de la mañana del mediodía mercadillo de artesanía tradicional paseos a caballo exhibición de paramotor exposición de motos hinchables infantiles a las 2 y media paella a las 5 se proyectará el documental León Boca Negra y también va a haber conciertos a las 7 el Meji y Leti en vivo y en directo y a las 9 de Blues Brothers Tribute sorteo de regalos y queimada nocturna ahí tenéis los precios diferentes precios según si estáis empadronados o no si queréis paella o no la queréis más información e inscripciones en www.theoneroot.com el próximo 21 de mayo en Sariegos concentración motera con un montonazo de actividades alrededor y después del deporte cine sala 8 cine te vengaré padre te salvaré madre te mataré Fiodler yo lo hago peor ay no él lo hace estupendamente y además las tres cosas las hace estupendamente pero estamos hablando de ese hombre del norte ese hombre del norte sí guapísimo está espectacular no hablamos del norte no hablamos cuando decimos del norte no es del norte de España no hablamos de León del norte de verdad de verdad o sea originariamente Alexander Skarsgård es sueco y aquí anda por Islandia o sea que vamos estamos arriba arriba es uno de los estrenos se estrenó el pasado mes de abril y el día 22 sigue en cartelera sigue en cartelera sí yo la vi ayer porque ya no había tenido tiempo de ir a verla por cosas y me han dicho que no saben si durará mucho porque estamos teniendo con el tema taquilla bueno cosillas quiero decir últimamente parece que la gente como que no sé si es que le ha cogido miedo al cine o yo que sé pero realmente solo arrasan en taquilla las películas de Marvel las que están un poco fuera de esa onda pues pasan más desapercibidas si bajaran los precios tal vez a ver hay de todo pero sí que es cierto que es que parece que solo se consume un tipo de cine hoy en día hoy vamos a hablar de una de las películas de Marvel sí es la de la siguiente es la otra bueno en esta ocasión de Nordman el hombre del norte es una trepidante aventura épica en la que los vikingos son los protagonistas ¿qué le pasa a este chaval que después se convierte en este hombre si hay un bruto bueno pues a ver él es el príncipe Hamlet que si termina en TH si cogemos la H del final y la ponemos delante nos queda Hamlet es decir esto la historia de este personaje es en la que Shakespeare se basó para su Hamlet porque básicamente nos encontramos a un príncipe nórdico a su padre se lo carga su hermano o sea su tío a él se lo quieren cargar también y su madre pues su tío se apropia de la mujer de su padre y se apropia de su reino y él pues evidentemente tiene que escapar de ahí lo de te vengaré padre te liberaré madre y te voy a matar te voy a matar es al tío a su tío que le ha quitado su padre su madre y su reino esto me suena un poquito Juego de Tronos es de ese rollo es de ese rollo pero va muchísimo más allá de Juego de Tronos porque esto pues es una clase de mitología nórdica brutal y espectacular ¿está ambientada en el siglo X? está ambientada en el siglo X casi toda la trama se desarrolla en Islandia y de hecho Islandia lo que es la zona tiene mucho protagonismo porque también el clima y el ambiente es parte de la trama y bueno él está espectacular Alexander Skarsgård yo no quiero decir que sea el papel de su vida pero casi ¿le hemos visto en qué otras películas? a ver le hemos visto sobre todo en series en algunas películas por ejemplo en series se hizo muy 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 famoso a nivel internacional haciendo de vampiro en trubloz que curiosamente su personaje se llamaba Eric Northman es muy curioso el hombre del norte sí también era bueno es que él es sueco entonces pues claro pues suele hacer de ese tipo de personajes y de hecho hubo un tiempo en el que sonó mucho para hacer de Thor el papel que hace Grimesworth y yo recuerdo que yo me enfadé un montón cuando no lo eligieron porque digo si es que es el prototipo de vikingo este hombre bueno pues ya está sí es el prototipo de vikingo aquí lo hace de maravilla y luego bueno la protagonista femenina Sanya Tyler Joy que también lo hace estupendísimamente que es como una especie de bruja eslava muy bien o sea ellos muy bien la película a mí me ha encantado de hecho me ha faltado algún momento más bruto incluso de lo que tenía ¿no? porque a ver es que yo me lo imagino todo esto como muy salvaje y es una venganza descarnada como tienen que ser estas cosas entiendo que a él le destierran de su reino después de matar a su padre él tiene que escaparse porque lo quieren matar o sea directamente claro a ver esto es lo típico vamos a cortarle la cabeza a todos y así no hay problemas el niño consigue escapar y regresa en algún momento para vengar la muerte de su padre sí él se va a otra tierra se convierte en una bestia en una bestia físicamente y casi mentalmente y bueno pues el odio y la venganza le mueven para luego volver a recuperar todo su reino a vengar su padre y demás y muy bien le dicen en un momento dado de la película y del tráiler tienes que elegir entre el bien para los tuyos y el odio para tus enemigos sí sí hay frases lapidarias a ver a nivel de diálogos hay unos diálogos que luego puedes estar dándole vueltas igual que a muchísimos detalles o sea si yo la gente que no tiene mucho que no conoce mucho sobre el tema de la mitología nórdica les recomiendo que investiguen un poco por redes sociales después de verla porque yo me he enterado de algunos detalles que no controlaba como por ejemplo un personaje que aparece con un casco que lleva un jabalí que casi ni te fijas durante la película y resulta que es un jabalí tiene mucha importancia porque era un símbolo muy habitual entre X no voy a desvelar pero bueno que tiene mucho contenido y muy interesante y se aprende mucho también bueno pues el hombre del norte está en cartelera pero tenéis que estar muy atentos porque se va a ir en breve la van a quitar en breve nos vamos a otro estreno en esta ocasión te voy a decir todas las noches tengo el mismo sueño y entonces empieza la pesadilla ya pobrecito Doctor Strange continúa la saga continúa la saga Marvel Studios regresa a ver aquí tenemos el lío digamos el lío es ya no solo no te llega con haber tenido que ver todas las películas de Marvel anteriores que son cuantas no lo sé muchas porque porque claro o sea creo que al año salen como dos o tres y todas ellas entre sí se van retroalimentando porque hay personajes que salen aquí allá no sé qué es que ahora ya la cosa se va ampliando y ya tienes que ir con series vistas también con series de televisión con series vistas sí porque aquí en esta segunda entrega de las aventuras de las aventuras del Doctor Strange que es la segunda película del Doctor Strange lo que no significa que sea la segunda aparición del Doctor Strange en el universo Marvel oye ya me he perdido o sea ha aparecido en otras cuantas ocasiones pero Nuria lo entiende nuestra cámara lo entiende y quien esté metido en el rollo lo entiende lo que pasa es que claro es ya muy difícil iniciarte de nuevas porque tienes que ver tanto 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 y es que otro de los personajes que es muy importante en esta película ha tenido hace poco una serie que fue la de WandaVision es la bruja escarlata Wanda Maximoff entonces para entender por qué en la película hace lo que hace y actúa como actúa si no has visto la serie puede que no lo entiendas bien y yo he leído por ahí que incluso hay que ver otra serie que se llama What If que esa yo directamente sé que existe y poco más porque la de WandaVision lo reconozco me puse a verla vi tres capítulos y dije bueno la vida es muy larga y tengo cosas mejores que hacer no es que Marvel y yo ya lo sabe la gente que no y en este caso a mí eso me echa mucho para atrás a la hora de ir a ver una película que de por otro lado en la primera del Doctor Strange sí que me gustó Benedict Cumberbatch es un actor que me gusta muchísimo Elizabeth Olsen que es la actriz que hace de Wanda también pero es que son demasiados deberes previos en mi caso pues que nos cuenten los telespectadores si van a verla si les gusta o no les gusta Audiencia está teniendo una brutalidad en este caso sí en este caso está teniendo buena acogida luego pues bueno por lo que dice la gente que la ha visto hablan de que le han dado un punto así como más de terror que le ha venido muy bien a la saga a ver no lo sé más tarde más temprano la veré pero claro es que la de Spiderman anterior ya tampoco la vi o sea es que se me está amontonando el trabajo y es que no da tiempo para todo no da tiempo bueno pues doctor Strange en el multiverso de la locura una nueva dimensión de lo extraño tú y yo hablamos mucho de cine Miriam pero nunca hablamos de música te lo digo porque no sé si este fin de semana vas a ver el festival de Eurovisión pues no sé si lo veré pero por lo menos de fondo lo tendré evidentemente yo soy un poco friki bueno nuestra compañera excompañera que ahora creo que está en Canadá fíjate Gracia Espinosa era fan total se lo sabía absolutamente madre mía igual nos hacemos alguna conexión con ella el lunes yo a tanto no llego pero nadie me escucha ahora mismo ¿y dónde está el micro de mano? Nuria pásamelo por fin espera que es que se me han acabado las pilas madre mía cosas del directo entra Nuria entra un aplauso para Nuria mira mira lo que tiene aquí es verdad y tanto que es fan jolín aquí hay nivel pues te decía que Gracia Espinosa es fan total de Eurovisión y entiende mucho de esto y yo me gusta a mí me gusta mucho pero yo soy de las que escucho luego en la lista de reproducción de Spotify hago una lista o la busco con todas las canciones de Eurovisión y las escucho porque descubres a muchos artistas hombre a ver tiene sus cosas interesantes yo soy muy de de coger y lanzarme sin haber ni escuchado las canciones o sea yo no soy de las que se está viendo las semifinales y voy haciendo no 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 a mí me gusta pero ni la de España este año ha sido imposible no enterarse porque con el follón que ha habido o sea me he enterado de todas lógicamente pero a mí me gusta llegar y sentarme y escucharlas todas por primera vez y decir este año quedamos fatal como siempre no pues ojo pero parece ser que bueno que no piensa tan mala cosa no no pero aquí está en los primeros puestos a nivel europeo incluso que hay muy buenas críticas para Chanel y su canción a ver si es verdad miren nos vemos en 15 días para hablar o de cine o de series ya veremos veremos pero antes de irte te voy a dar dos recomendaciones para este fin de semana y para la semana que viene porque os vamos a invitar este fin de semana a las jornadas culturales que organizan este mes en el ayuntamiento de Gordoncillo y que manejean a dos grandes escritores leoneses a Luis Mateo 10 y José María Merino ambos premios nacionales de las letras recibirán este sábado 14 de mayo a la una y media del mediodía el premio semilla de oro y además también se presentarán las botellas conmemorativas por parte de Bodegas Gordoncillo eso será como digo a la una y media y por la tarde a las siete y media el cantante bañezano Jesús Ramos 10 acompañado de Marilo Gutiérrez al piano ofrecerá un concierto en homenaje al cantautor ya fallecido Luis Eduardo Aute pero es que a lo largo del mes este mes de mayo habrá más actividades que os iremos contando en el magazine a medida que se vayan acercando los días y en otra cuestión de cosas la 8 León esta casa continúa ayudando a los damnificados por la guerra de Ucrania en esta ocasión no vamos a viajar al país ucraniano sino que vamos a recibir a un representante del gobierno de Kiev aquí en León la semana del 16 de mayo es decir la semana que viene Bergún Vladislav quien planificó la recogida y entrega del material solidario enviado por los leoneses a la capital ucraniana nos acompañará para contarnos de primera mano cómo se está viviendo en la actualidad qué necesidades son más urgentes y cuáles ayudarán a reconstruir el territorio con la colaboración de empresas leonesas entre todos los actos programados destaca la conferencia gratuita que ofrecerá el ucraniano el miércoles 18 de mayo a las 8 de la tarde en el salón de actos del ayuntamiento de León ubicado en la calle Alfonso V en dicho acto Vladimir compartirá con los asistentes su desgarrador testimonio y para seguir recaudando fondos el jueves a las 10 de la noche el jueves 19 de mayo la 8 de León emitirá en directo un programa especial en el que se subastarán artículos y objetos algunos de ellos donados por el representante del ayuntamiento de Kiev la subasta irá acompañada de una cena en el hotel de Santiago si tú quieres acompañarnos en esta noche solidaria puedes comprar tu ticket en las instalaciones de la 8 de León a un precio de 50 euros toda la recaudación de la subasta así como el 50% del coste de la cena se destinará a la causa ucraniana además se habilitará una fila cero para todo aquel que quiera hacer una aportación ya os diremos cuál es el número de cuenta la semana del 16 de mayo la 8 de León se acercará aún más a Ucrania una historia real porque no hay distancia cuando se tiene un motivo os iremos dando más detalles y contaremos todo lo que suceda durante los próximos días nos vamos a ir a publicidad Miriam hemos hablado de los nórdicos pero atenta porque con un leonés con Oscar M. Prieto vamos a hablar de los visigodos una historia de traición de conspiración y de asesinatos en el mismo seno familiar esos no morían o sea no morían de viejos ninguno no, no, no todos muy jóvenes sí, sí o sea que me lo creo todo nos vamos a publicidad y a la vuelta tenemos con nosotros a Oscar hasta ahora pues son casi las 5 y 10 minutos de la tarde y ahora sí vamos a hablar de historia vamos a adentrarnos en el reino visigodo adentrarnos en una familia que no lo pasó nada bien pero no quiero acensolar nada más Oscar ¿cómo estás? bienvenido Oscar en el punto Prieto buenas tardes gracias por recibirme una vez más con una nueva novela de eso vamos a hablar de y por esto el príncipe no reinó ¿de qué príncipe estamos hablando? pues ahora lo desvelamos Oscar es un placer tenerte aquí conmigo porque antes se lo comentaba a los telespectadores que hacía muchísimos años hace muchísimos años que yo te entrevisté con el libro Las horas se rían de mí no sé si era 2017 o sea 2007, 2008, 2009 2008 puede ser y fue una de mis primeras entrevistas literarias diría yo largas porque estuvimos un buen rato conversando vamos a hablar de este nuevo libro que algunos dicen que es una novela histórica pero él va a explicar por qué no lo es pero antes os vamos a invitar a que este fin de semana os acerquéis hasta la feria de abril de Fericor el bar con un montonazo de actividades mañana con desayunos ecológicos con fiesta con villancicos y rebujitos el 14 de mayo también con sevillanas con desayunos ecológicos conciertos con música española bueno un montonazo de cosas y el domingo 15 de mayo que es la fiesta de San Isidro Labrador que después os voy a contar una cosa del domingo también tendrán desfile de pendones dice aquí no sé muy bien si van a llevar algún pendón no lo sé ya no lo explicarán desayunos ecológicos también el domingo con actuación musical de folclore leoneas y un montonazo de cosas como digo mucha diversión Fericor elbar.com ahí tenéis toda la información están en Avenida Padre Isla número 130 Oscar ¿tú aprendiste a bailar sevillanas? no yo aprendí a bailar rumbas con mis primas Marta y Ana en las verbenas del Cristo y sufrieron bastantes pisotones ellas o tú ellas ellas bailando luego Rebeca me enseñó algún paso más de ritmos más hispanoamericano pero no sevillanas no sevillanas no bueno pues te voy a meter otra cosa que seguro que eso te va a gustar bastante hablando que se me daría bien te mueve mucho te mueve mucho gesticulas mucho con las manos este fin de semana también hay otra cosa que os puede interesar estamos hablando de la cuarta feria o la cuarta edición de la feria de desembalaje de antigüedades vintage será desde mañana viernes hasta el domingo 15 de mayo en el palacio de exposiciones de León una cita antiguas y únicas se podrán contemplar pero también comprar pues se pondrán a la venta alrededor de 20.000 artículos de más de 40 años de antigüedad en 45 expositores además se han preparado hasta 10 talleres gratuitos donde los asistentes aprenderán a mantener restaurar y personalizar objetos vintage los horarios los viernes de 5 a 9 de la noche el sábado de 11 a 9 y el domingo de 11 a 8 el precio de la entrada en taquilla 4 euros si la compráis online 3 euros más información en la web desembalajeleón.com bueno pues ahora os vamos a introducir os vamos a contar un drama familiar visigodo histórico que os va a gustar muchísimo fíjate que la historia de los visigodos nos queda así como muy lejos cada vez que hablamos o escuchamos hablar de visigodos bueno sí que no suenan algunos que otros nombres ¿no? pero hay una historia fascinante que tú recoges en este libro y por esto el príncipe no reinó que yo antes decía que por cierto lo vas a presentar esta tarde ¿dónde? esta noche en el instituto leones de cultura a las 8 a las 8 de la tarde coincide con la manifestación pero la fecha estaba elegida antes de que decidieran la manifestación bueno como yo decía antes León por un lado se para con un motivo y con una causa y por otro lado también se mueve cuanto menos se pare León mejor yo creo eso es antes comentábamos yo decía que yo he leído que es una novela histórica pero tú quieres matizarlo ¿no? bueno para mí no es una novela histórica lo que se entiende por una novela histórica en la que se describe desde todos los platos que se dan en los banquetes como van cocinados los vestidos ese tipo de de literatura que respeto pero que no coincide con lo que esto es es una novela que parte de unos hechos históricos es cierto unos hechos que narro con todo el rigor del que he sido capaz acabas de decir que los vestidos parece que nos quedan tan lejos sin embargo los sucesos históricos que narro en la novela que son solo una parte de la novela en realidad pues sin ellos España hoy no sería lo que es somos deudores de de justamente el reinado de León y Gildo que fue un rey capaz de unificar un reino dividido descosido asolado por las venganzas por y dividido también religiosamente pues en aquel momento había dos credos los dos cristianos pero unos eran cristianos creían que el hijo era de la misma naturaleza que el padre y los visigodos eran arrianos es decir el hijo no tenía la misma naturaleza entonces hasta esa conversión es ahí es ahí cuando España España en aquel momento se convierte en católica en en trinitaria creen la santísima trinidad no es una novela histórica parte de hechos históricos insisto contados rigurosamente hechos apasionantes porque son aparte unos personajes descomunales extraordinarios que así recuerdan a héroes míticos pero luego esos sucesos históricos son interpretados a través de relatos mitológicos lo cual da una intemporalidad ya a la historia que hace unir el el tiempo pasado lo histórico el tiempo mítico con el con el momento presente ¿qué quiero decir con esto? que la hechos históricos relatos mitológicos que los interpretan y todo ello da pie a una reflexión eso vamos a dejarlo para el final si te parece esa reflexión un poco son los tres pilares que me llevan a decir que no es una novela histórica que tiene historia pero que bueno es una novela que si le quita los los años y cambia los nombres que pueden ser un poco difíciles por nombres actuales podría suceder hoy en día perfectamente de esa reflexión vamos a hablar de la reflexión de la conducción humana cuando hay una consecución del poder cuando hay una ambición eso lo vamos a dejar para después sobre todo porque a mí me gustaría ubicar al telespectador y explicarle por qué esta novela por qué te has introducido en el mundo visigodo y por qué con estos personajes pero antes vamos a conocer a estos personajes a mí me gusta me encanta lo voy a llamar así perdóname me encanta la novela histórica porque bueno está ambientada en hechos reales en los personajes que son reales aunque no sea una pura novela histórica pero bueno para entendernos entre nosotros pero a la hora de leer una novela histórica yo necesito contextualizar el escenario y saber de qué personajes me hablan y qué estaba sucediendo en ese momento y para ello bueno pues vamos a ayudar a los telespectadores a que compren el libro y a que esta historia sea un poquito más cercana ¿te parece? se puede ayudar en ello encantado tenemos varios personajes el protagonista es bueno el protagonista en el que inicia un poco todo es Leo Vigildo Leo Vigildo visigodo que reina es llamado a reinar junto a su hermano su hermano Liuba I en igualdad de derechos vamos a verlo porque quiero que cuentes tú la historia ¿quién es Liuba y quién es su hermano Leo Vigildo? bueno el reino visigodo tenía dos digamos dos partes geográficas una estaba en la zona francesa y otra en España Liuba no es capaz no se ve capaz de someter y reinar sobre todo el territorio y llama como corregente a su hermano Leo Vigildo en el año 568 o 69 el de la izquierda de la pantalla ese es Liuba primero bueno pero Liuba en la novela no pinta nada pero es para ubicar es para ubicar el telespectador y a la derecha es su hermano Leo Vigildo llega Leo Vigildo y Leo Vigildo es un personaje extraordinario pero extraordinario a nivel político de una talla de una inteligencia política como yo no he conocido a otro en España sin duda para mí el más grande y es capaz tiene una obsesión que es unificar el reino y para unificar el reino centralizar el poder tenemos que tener en cuenta que los visigodos eran una sociedad donde los nobles el rey era un igual entre sus nobles era elegido por los nobles lo cual daba pie a que cuando se cansaban pues de un rey lo asesinaban lo envenenaban una cosa muy curiosa le hacían la tonsura le ponían un hábito y entonces ya no podía ser rey bueno y Leo Vigildo lo consigue y llama al poder siendo niños todavía sus dos hijos Hermenegildo y Recaredo Hermenegildo es el que lleva el crucifijo y eso es muy posterior yo creo que lo canonizaron en 1500 salvo de hecho se basa en Hermenegildo pero posterior claro y el de abajo a la derecha Recaredo es Recaredo ninguno de ellos son los protagonistas de esta novela el protagonista de esta novela es el nieto de Leo Vigildo hijo de Hermenegildo un niño al que yo conocí en una nota a pie de página en un ensayo y me impactó pero casi físicamente la brevedad de su historia ¿por qué? es el nieto de Leo Vigildo Hermenegildo se revela contra su padre Leo Vigildo y hace bandera de la fe religiosa si los visigodos eran arrianos Hermenegildo se convierte al catolicismo y a partir de ahí se van a desarrollar unos acontecimientos desde diplomáticos teológicos eclesiásticos y finalmente guerreros va a haber una guerra y el niño Atanagildo pues quedará huérfano de padre y de madre ¿quién mata a su padre? no lo voy a contar ahora es que no se sabe no se sabe quién lo mató si se sabe quién lo mató pero quién quién lo ordenó no se sabe yo hablo de ello en la novela matarlo mató un noble sisberto me parece pero quién le mandó matarlo bueno este niño acaba pero se dice que fue su hermano Recaredo que es donde está aquí no decimos bueno puede ser no hacemos spoiler Oscar que esto es historia no pero puede ser Recaredo o puede ser todavía reinaba Leo Vigildo entonces bueno yo doy mi visión en la novela este niño que por otro lado es nieto de una reina franca Brunequilda siendo un niño inocente de tres cuatro años va a pagar por las culpas de sus mayores y por otro lado siendo un ser tan indefenso tan frágil acaba de rehén en Constantinopla rehén del emperador Mauricio ¿por qué? porque era una pieza valiosísima en el tablero geopolítico de la Europa de aquellos años tenemos la idea quizás de que fueron años oscuros había aislamiento nada que ver con la realidad pues las relaciones internacionales francos en Italia el imperio bizantino Hispania vamos estaban totalmente interconectados entonces el protagonista es ese niño al que un esclavo que es el tutor del niño en los jardines del palacio imperial de Constantinopla le intenta contar la realidad que ha vivido y lo que él espera a través de relatos mitológicos ese es el papel que tienen los mitos los mitos se convierten en mitos porque nos permiten comprender verdades que son esenciales en todo tiempo y lugar bueno una gran documentación por tu parte no solo histórica sino también mitológica pero antes estábamos hablando de esa reflexión del comportamiento humano que también busca este libro sobre todo en esa consecución del poder cuando queremos conseguir el poder cuando existe una ambición de por medio no sé si en este sentido nos parecemos más de lo que creemos a los visigodos o a los reyes bueno yo parto parto de que el ser humano no ha cambiado en 2000 años ni en 4000 los miedos son los mismos las preguntas la ambición nos ciega a día de hoy pues el poder político ciega a los políticos yo a veces me pregunto digo que necesidad tiene alguien de llegar al poder me lo pregunto pues no soy nada ambicioso me parece una esclavitud que es el último mito que aparece en la novela es el mito del rey del bosque donde explica para mi el poder tiene su lógica tiene sus instrumentos tiene sus estrategias sus principios pero el poder somete al poderoso el poderoso es esclavo del poder y en el momento en que el poderoso ya no sirve al poder pues en lo que es lo que pasó con la mayoría creo de los reyes visigodos que los asesinaron Oscar recordamos cuando se presenta este libro pues lo presentamos esta tarde tengo la suerte el honor y el lujo de estar acompañado por el escritor el poeta Antonio Manilla lo presentamos esta tarde a las 8 en el Instituto Leones de Cultura y bueno animo a la gente a leerlo que no se asuste decir no oye la historia yo hubo momentos menos de un minuto de programa un segundo mientras lo escribía que a mi me recordaba a Don Vito Corleone a Santino y a Michael o sea para que veas que si no hemos cambiado que es una es actual y por esto el príncipe Norrino muchas gracias Emma y espero que nos volvamos a ver claro que si muchas gracias y donde nos vamos a ver es a partir de mañana en 8 de Magasileo a las 4 de la tarde el domingo este domingo os recordamos porque ya lo hemos dicho en alguna ocasión el domingo 15 de mayo que es fiesta de San Isidro Labrador de los agricultores del Labrador vamos a emitir esta casa va a emitir dos programas en directo por un lado nos vamos a ir desde las 12 y media a las 2 de la tarde vamos a recoger esa romería de Castro tierra de la Valduerna con todos los pendones que se van a reunir en esa concentración y bueno pues acudiremos a ese regreso de la Virgen del Castro en directo desde las 12 y media a las 2 de la tarde y por la noche y esto es muy importante lo que os voy a decir a las 11 menos cuarto de la noche 11 menos cuarto emitiremos una hora de las fiestas de San Millán de los Caballeros estaremos en San Millán de los Caballeros pero la 8 de León estará en no en directo estará desde las 8 y media a las 9 y media como hay programación de información y eso no se puede eliminar de la parrilla nosotros emitiremos ese programa el mismo domingo pero a las 11 menos cuarto a las 22.45 horas ¿de acuerdo? pero estaremos en San Millán a las 8 y media de la tarde y además llevamos si no pasa absolutamente nada y no nos llueve y no respeta el tiempo vamos a llevar una sorpresa os vamos a poner a prueba a los vecinos de San Millán de los Caballeros preparaos nos vamos lo tenemos que dejar ahí muchísimas gracias por estar al otro lado mañana regresamos a las 4 de la tarde que paséis muy 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 buena tarde chao chao